Listo, aquí tenemos reludio en do mayor de Juan Sebastián Bach. Dedo dos, uno, mano izquierda. 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 Y mano derecha. Dedo dos, mano izquierda. Dedo dos, uno, 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 mano izquierda. Muy bien, muy bien. Dedo dos, uno, mano izquierda. Dedo dos, uno, mano izquierda. Muy bien, muy bien. Dedo dos, vamos a comenzar. Comencemos. Dedo dos, uno. Dedo dos, uno, mano. Dedo dos, uno, mano izquierda. 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 treinta y dos treinta y tres treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco dos, dos, mano izquierda o de esta manera poco retardando en el treinta y cuatro repitamos los dos últimos tres últimos, treinta y tres treinta y tres el treinta y tres dice así mano derecha la, 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 la Fa, fa dedo, perdón, estoy equivocada, re dedo uno, fa dedo dos, re dedo uno, solamente se toca Fa, re, fa, re, repito, y vamos al dedo dos, dedo uno, la, dedo dos, y vamos al dedo uno, fa, pasamos dedo cuatro a la este es lo correcto perdón, no, este es lo correcto de los dos últimos hola, no olvidar las dinámicas en esta pieza musical, en esta composición de Juan Sebastian Bach piano en el primer compás, comienza piano, aquí está vamos al quinto compás, M, F, sexto compás, M, P, octavo compás, M, P, M, P también y en el compás veinti, no, vamos al compás quince, P, aquí hay una P, piano, 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 piano compás veintidós, compás veintidós, piano, PP, doble P, compás veinticuatro, compás veinticuatro, creciendo poco a poco, creciendo poco a poco, hasta el compás veintinueve, donde hay un forte, en el compás veintinueve, hay un forte, en el compás treinta hay un diminuendo, diminuendo, hay que anotarlo, diminuendo, compás treinta y dos, compás treinta y dos, aquí está, este es el treinta, treinta y uno, treinta y dos, hay piano, piano, una P, en el treinta y tres, no hay dinámica, en el treinta y cuatro, poco retardando, poco retardando, listo, no olvidar, terminamos en el treinta y cinco, comenzamos, clave de sol, clave de fa, para ambas manos, mano derecha, son semicorcheas, con silencios de semicorcheas, y en clave de fa, mano izquierda, blanca y corchea con puntillos, silencios de semicorchea, listo, listo, también hay semicorcheas, con puntillo, y negra, hay que hacer esta observación, importante, vamos a practicarlo otra vez, hasta donde llegamos, con esta pieza musical, que se vea todo el teclado, que es lo que necesitamos, que se vea también el, la tecla más arriba, y esta aquí tenemos que llegar a un fa, aquí hay un fa, y como esta es la otra octava, tenemos que procurar llegar a esa, a que se vea esa octava, ojalá se vea esta, listo, muy bien, comencemos, pero son dedos dos y uno, en esta versión, mf, en paz ocho, y 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 ¡Gracias! 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 Un pal veintiuno veintidós ¡Gracias! Compás 24 Compás 29 30, diminuendo 31 32, piano 33, 34, 35, 35, 35, 35, 33, 35, 35, 34, 35, 35, 38, 35, 40, 35, Entonces, con preludio en la mayor, acordémonos de repasar desde el compás 21. No importa que entre más repasemos, más repitamos, más aprendemos. Esto no es mentira, es verdad. Repitiendo, repitiendo, se nos queda la información. Muy bien. Compás 21, del preludio en la mayor, de Juan Sebastián Bach. Es una, otra partitura, por, de Clavier, Book One. Vamos a encender el compás 21. Mano derecha, uno, tres, cinco. Mano izquierda, cinco, uno. Fa, fa, compás 21. Y mano derecha, la, dos, yi. Compás 22, C, P, doble P, piano, piano. Y mano derecha, la, do, mi, bemol. La, do, mi, bemol. La, do, mi, bemol. Este mi es bemol. Compás 23, fa, bemol. Perdón, la, bemol. Dedo cuatro, uno. Dedos cuatro y uno. La, bemol. Y fa, y fa, compás 23. Y mano derecha, mano izquierda, la, fa. Y mano derecha, dedos uno. Si, do, re. Si, do, re. Si, do, re, si, do, re. Vamos al compás 24. Sol. Sol, fa. Mano derecha, mano derecha, dedos cinco, uno. Sol, fa. Y mano derecha, sol, si, re. Dedos uno, tres, cinco. Sol, si, re. Sol, si, re. Sol, si, re. Compás 25, fa, eh, perdón, sol. Ay, me he equivocado. El compás 24 es sol. No, está bien, sol. Compás 25, ay, no me he equivocado. Es el mismo sol para el compás 25. Sol. Sol, mi. Dedos cinco, uno. Compás 25. Mano izquierda, sol, mi. Y mano derecha, sol, si, re. Perdón. Mano derecha, no es sol, si, re. Es sol, do, mi. Vamos a compás 25. Sol, do, mi, sol, do, mi. Vamos a compás 26. Sol, re. Mano izquierda, sol, re, sol, re. Mano izquierda, y mano derecha, sol, do, fa. Los dedos para mano derecha, sol, do, fa. Dedos uno, dos, cinco. Compás 26. Al compás 27, sol, do, re. Sol, re. Al compás 27, sol, re. Mano izquierda. Y mano derecha, sol, si, fa. Sol, si, fa. Sol, si, fa. Sol, si, fa. Compás 27. Dedos uno, dos, cinco. Sol, si, fa. Sol, si, fa. Sol, re. Sol, re. Sol, si, fa. Sol, si, fa. Sol, re. Sol, si, fa. Sol, si, fa. Compás 28. Sol, mi, bemol. Sol, mi. Sol, mi. Dedos cinco, uno. Pero este mi es bemol. Sol, mi. Compás 28. Mano izquierda. Y mano derecha, sol, la, do, fa. Y el fa es sostenido. Sol, mi. Sol, mi. Sol, mi. Compás 28. Mano derecha. La, do, fa. Fa, ven. Sostenido. Mano derecha. Uno, dos, cinco. Compás 28. La, do, fa. La, do, fa. La, do, fa. Compás 29. Sol, do. Sol, perdón. Sol, mi. Cinco, uno. Sol, mi. Compás 29. Sol, mi. Y la dinámica es forte. Recordemos que en el compás 24 va creciendo poco a poco. Desde el compás 24 hay un creciendo hasta el compás 29 donde es forte. Ya estamos en el compás 29. Ya estamos en el compás 29 y es forte. Mano izquierda. Sol, mi. Y mano derecha. Sol, do, do. Sol, do, sol. Compás 29. Sol, do, do, sol. Sol, do, sol. Vamos al compás 30. Sol, re. Mano izquierda. Aquí hay un disminuendo. Aquí hay un disminuendo. Mano izquierda. Compás 30 disminuendo. Sol, do, fa. Sol, do, fa. Dedos uno, dos, cinco. Mano derecha. Sol, do, sol, do, fa. Mano izquierda. Sol, re. Sol, do, fa. Sol, do, fa. Sol, do, fa. Sol, do, fa. Y compás 31. Sol, re. Cinco, uno. De dos. Mano izquierda. Sol, re. Compás 31. Y mano derecha. Sol, do, fa. 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 Mano derecha para compás 31. Sol, si, fa. Dedos uno, dos, cinco. Vamos al compás 32. Piano. Una P. Piano. Y mano izquierda. T. T.